El día de ayer se llevó la gran final de Buscando al Mejor Grupo Colombiano Dentro de Proyectese, ¿Quién fue el ganador? Vamos a ver los detalles El rey de la música colombiana 20-23, segunda versión es Parranda Estrella Tras un intenso duelo musical en donde mostraron de qué están hechos Este jueves finalmente se dio a conocer que Parranda Estrella se convirtieron En el Mejor Grupo Colombiano de todo nuestro estado La verdad lo veíamos un poco difícil pero nos esforzamos Y estamos tratando de estar lo mejor posible en el lugar que nos puso la gente O sea, la gente es la que nos colocó en ese lugar Fueron más de seis meses de lucha, ensayos y un verdadero derroche de talento Por parte de las más de 100 agrupaciones de las cuales solamente cuatro lograron llegar a la recta final Luna Vallenata, Explosión Colombiana, Coco Torres y los triunfadores Parranda Estrella Gracias a la iniciativa de Recta, el programa Proyecte C se convirtió en una importante plataforma Para poder dar a conocer que la pasión por la música colombiana corre por las venas de los regiomontanos Quedando de manifiesto en la gran aceptación durante el tiempo que estuvieron en una sana competencia musical Hoy a Parranda Estrella le toca refrender el compromiso adquirido también gracias al apoyo del público Muchas felicidades, Televisa Espectáculos Hugo Núñez ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué va a hacer de este loco que te ama? ¿Y qué va a hacer si es por ti que suspira? ¿Y qué va a hacer de este loco que te ama? ¿Y qué va a hacer de este loco que te ama? ¡Bien! Oye, pues finalmente conocimos al ganador y el mejor grupo colombiano según la decisión del público, ¿verdad? Oye, y estuvo bien difícil también y déjame les cuento que Parranda Estrella fue uno de los grupos que llegaron más nerviosos a esta gran final Y que bueno, pues ellos estaban decididos a ganar, lo lograron, demostraron que tienen un gran repertorio musical en cuanto a música colombiana se refiere Porque eso fue uno de los retos que tuvieron que enfrentar y bueno, pues ya se coronaron como el mejor después de una búsqueda de más de seis meses ¡Wow! Ya los tenemos Y se coronó el recta y toda la producción con esos niveles de audiencia, son los reyes, señores Y luego, Ramiro Bueno, pues felicidades a recta y vienen más novedades los jueves 10 de la noche por Televisa Monterrey